Desde que te conocí, paso la vida llorando Desde que te conocí, paso la vida llorando Desde que te conocí, paso la vida llorando La vida llorando, llorando por tu querer Ave María, mi Dios, no vas a acabar Ave María, mi gente, no vas a acabar Ven, ven, mi morena Ave María, mi Dios, no vas a acabar Ave María, mi Dios, no vas a acabar Más de María, amigo fuente, no vas a acabar conmigo, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. Más de María, amigo fuente, no vas a acabar. como judo, acrobatica y karate, por ejemplo. También hay un espacio en Fisag Polska, donde se puede ver el programa de capoeira de brazylijos artístico y walka con tañecas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ...to scenę Szkoły Tańca Studio Flamenco, ale tym razem będzie to pokaz Uczeniu Horografia z Kastanyetami. Szkoła Tańca Studio Flamenco to najstarsza i jedna z największych szkół flamenco w Polsce. Dziawają od 1990 roku, a wielu wykonawców flamenco w Polsce właśnie u nich rozpoczynało свою przygodę z tą sztuką. Prowadzą kursy tańca na wszystkich poziomach zaawansowania, począwszy od osób dopiero zaczynających naukę, A skończył się na zaangażowanych od wielu lat i regularnie wyjeżdżających do Andaluzji miłośników flamenco. Zajęcia prowadzi aż 9 instruktorek, regularnie oddywają się także warsztaty gry na Cajoniem. Iż teraz zapraszam na scenę, a od Was chcę usłyszeć gorąco brava Studio Flamenco. Zajęcia Zajęcia ¡Gracias! 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 Drodzy Państwo, Szkoła Tanca Studio Flamenco to był pokaz uczennic ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Após! ¡Após! Drodzy Państwo, ja trochę za nie mówiłam. Nie próbujcie tego w języku angielskim. K-pop to połączenie zarówno śpiewu, jak i rapu y al verleza de gran cantidad de gracciones visuales y otheras sonica. Pero la música es no solo. Que creó que creó en el Coreia Poundi y se sino subculturar, que es popular fordiblemente en el mundo de todo el mundo. Gracias a la interna y la información de selección del cuadrado, al acrgación de la publicación, a los que se diseñaron en el K-poperos. Así que se les invito a la escena a la comunidad OMON, como en money. ¡Gracias! 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 Tengo, tengo, tengo el alma, ritmo, 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 sabor Tengo, 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 tengo